Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, nada más para invitarlos a un vlog que es bastante parecido al mío. Él es Alfrely, así es que síganlo. No importa si recién conociste Miraculous Ladybug o si eres un Miraculer de corazón, aquí te diremos todo lo que tienes que saber sobre Alia Lady Wi-Fi durante la primera temporada del show. Por esta razón, todo lo relacionado con su futuro papel como Volpina se tratará en el video Todo sobre Alia Volpina temporada 2, que haremos después de que se haya estrenado por completo la segunda temporada. ¡Ah! ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! Apariencias Alia Cicera es una chica de tez oscura, cabello ondulado con un degradado de café en la raíz, arrojizo en las puntas y que llega a la altura de sus hombros. Sus ojos son color avellana y tiene un lunar encima de su ceja derecha. Sin embargo, su aspecto ha cambiado a lo largo de la primera temporada, así como en los primeros conceptos de la serie y en otros medios. En la serie, su principal vestimenta consiste de... Unos lentes negros con un punto blanco a los lados, una blusa blanca y por encima una camisa manga corta de cuadros de color blanco, naranja y morado, un par de jeans azulados y tenis blancos con detalles negros en zigzag. En el capítulo Lady Wi-Fi, Alia es akumatizada debido a que fue castigada injustamente por el director de su escuela. Como Lady Wi-Fi, su atendo cambia completamente. Sus lentes son reemplazados por un antifaz negro con la forma similar al de una mariposa y sus ojos son magento oscuro. Lleva un traje completo negro y en su pecho tiene el símbolo de Wi-Fi brillando de un color rosado, haciendo alusión a su nombre de villana. Su cadera está rodeada por una línea blanca y en el centro tiene un diseño similar a un botón de encendido invertido. Sus guantes y botas son blancas, seguidas de tres franjas de este mismo color, haciendo referencia al símbolo de Wi-Fi. Durante el especial de Navidad, Alia usa una bufanda circular naranja con pequeñas rayas oscuras verticales y un suéter rosa pálido con una línea de diamantes morados que cubren su torso y brazos. Ambas prendas las usa por encima de su vestimenta regular. En los webisodes Tales from Paris, Alia tiene cambios menores en su atuendo. Su camisa pierde sus característicos cuadros y tiene un color naranja pálido. Además, el zigzag negro de sus tenis es simplificado por un par de triángulos negros. La gran lengüeta es completamente blanca y no tiene agujetas. Sin embargo, en la carta de títulos y en la adaptación de los webisodes a cómic, visto en el primer número de Miraculous Adventures, sí lleva los clásicos cuadros en su camisa. En los cómics Miraculous Adventures, Alia tiene la misma apariencia que en la serie. En la mercancía oficial de la serie saldrá una muñeca de Alia, la cual tendrá el armazón de sus lentes de un color rojizo, una blusa blanca de manga larga con líneas horizontales rojas, un short overall azul y unos tenis naranjas con la punta y agujetas blancas. En un storyboard hecho mucho antes del Miraculous PB, mostrado en el Instagram de Thomas Astrup, creador de la serie, Alia no tiene bien definido su atuendo, pero se puede notar que no usa lentes. En un arte conceptual, Alia tiene el cabello completamente castaño y sin su lunar en la frente. Lleva en su cabeza unos lentes de sol anaranjados, usa un corto vestido rojo con cuello UV y mangas largas y tiene unos largos calcetines blancos y su característico celular. En este otro concepto, Alia tiene el cabello castaño y no tiene su lunar. Sus ojos son naranjas y lleva unos lentes de sol color magenta en su cabeza. Su blusa es lila con cuello UV y con bordes curviados en el torso y en sus mangas. Lleva jeans violetas y en su mano derecha parece llevar una pulsera. En este concepto, Alia tiene cambios muy menores en su vestimenta actual. A los costados de sus jeans parece llevar sueltos los tirantes de un overhaul y tiene un pequeño moño rosa en el lado derecho de su cabeza. En la serie Chibi de Miraculous, Alia llevará el mismo atuendo, solo que tendrá proporciones chibi y sus tenis están más simplificados. Personalidad. Alia es una chica muy energética y entusiasta. A ella la apasionan los superhéroes y es por esto que admira tanto a Ladybug, a tal grado de poner su vida en peligro para grabar las hazañas que realiza y subirlas al blog que ha hecho dedicado a ella, el Ladybug. Aunque a veces esta pasión la puede llevar a hacer cosas indebidas, como en el capítulo Lady Wi-Fi, cuando espiona al casillero de Chloe creyendo que ella era Ladybug. Uno de sus principios es la justicia, por lo que Alia nunca se queda callada cuando alguien hace algo malo, sobre todo cuando se trata de Chloe. Este mismo apego a la justicia fue lo que hizo que fuera akumatizada en el capítulo Lady Wi-Fi, pues ella consideraba que el castigo que le impuso el director era exagerado para lo que había hecho. Alia es una muy buena amiga, es muy fiel a Marinette y siempre la apoya. Debido a que tiene dos hermanas pequeñas, Alia es muy buena cuidando niños y jugando con ellos. Como Lady Wi-Fi, ella se vuelve arrogante y vengativa, pues ella aprovechó sus poderes para exponer al director de su escuela y lo humilló enfrente de todos. Sus deseos por encontrar la verdad y descubrir la identidad del Ladybug los lleva al límite, tanto que no le importa el bienestar de los demás, como cuando encierra Chat Noir en un congelador poniendo su vida en peligro de muerte. Habilidades. Alia es capaz de administrar el Ladybug y el de la escuela sin aparentes dificultades. Además, parece ser buena escritora, ya que ha redactado publicaciones para el Ladybug y escribió el guión de la película de Nino en ordificadora. Sin embargo, su mayor habilidad es su capacidad de observación, pues ha llegado a deducir cosas que al parecer el público no sabe sobre Ladybug y Chat Noir, como el hecho de que después de usar su poder especial tienen 5 minutos antes de transformarse, que deben destruir un objeto para liberar a la coma del villano, que Ladybug es un estudiante e incluso ha sospechado que Adrián es Chat Noir. Aunque por otro lado, también ha llegado a conclusiones muy precipitadas sin estar completamente segura, como cuando llegó a creer que Chloe era Ladybug. Como LadyWiFi, sus habilidades y poderes los obtiene gracias a su celular y señal de Wi-Fi. Ella desliza su dedo en la pantalla de su celular para disparar distintos íconos, los cuales son... El ícono de pausa es capaz de congelar personas y parece que el ícono de detenerse tiene la misma función. El ícono del candado sirve para bloquear cosas como puertas, además de que también permite adherir cosas a superficies, como las manos de Ladybug en la pared. El ícono de la cámara le permite transmitir en vivo al proyectar la transmisión al cielo y a través de todas las pantallas cercanas. El ícono de adelantar lo utilizo solamente en el capítulo de Tiritera y este le permite transportarse a gran velocidad. Además, ella puede deshacer cualquier ícono que ha usado al trazar una X en su pantalla. Sin embargo, ninguno de estos íconos funciona si no tiene acceso a una señal de Wi-Fi. LadyWiFi también es capaz de teletransportarse a través de pantallas de celular y antenas. Además de sus habilidades con el celular, ella es muy buena en el combate cuerpo a cuerpo y es muy fuerte, pues en Tiritera ella pudo cargar con gran facilidad una estantería y lanzársela a Ladybug. Relaciones con otros personajes Marinette Ladybug Marinette es la mejor amiga de Alia. Desde que se conocieron han tenido una gran amistad. Alia apoya mucho a Marinette y la alienta para que reúne el valor para hablar con Adrián. Incluso en el capítulo Clima Tempestuoso, Alia tomó la responsabilidad de cuidar a Manon para que Marinette pudiera pasar tiempo con Adrián. En el capítulo Orígenes parte 1, Alia le enseñó a Marinette que siempre debe de defenderse y no dejarse pisotear por los demás. Esto hizo que ella pensara que Alia era la indicada para ser Ladybug. Pero cuando Marinette la vio en peligro, no dudó en usar su Miraculous y poner en práctica lo que Alia le había enseñado. Marinette ha hecho cosas que llegan a decepcionar un poco a Alia. Como en el capítulo El Mimo, cuando Marinette borró sin querer un video del celular de Alia, pero en vez de disculparse trató de engañarla. También ella suele desaparecerse mucho debido a sus obligaciones como Ladybug, lo que hace a que Alia se sienta mal y preocupada por su amiga, pues ella no conoce el secreto de Marinette. Sin embargo, Alia sabe que Marinette no hace esas cosas con el propósito de lastimarla, así que es muy comprensible y la perdona. Por otro lado, Alia ama a Ladybug y la admira demasiado. Ella fue su primer fan, ya que durante la primera misión de Ladybug, Alia siempre estuvo siguiéndola para grabar todo lo que hacía sin importar que eso la pusiera en peligro. Alia está tan obsesionada en saber la identidad de Ladybug, que hizo un blog dedicado a ella en el que publica todas sus hazañas que graba, curiosidades y pistas que ha conseguido sobre quién podría ser Ladybug. Y en el capítulo El Mimo consiguió entrevistar a Ladybug, lo que la entusiasmó demasiado y describió ese momento como el mejor de su vida. Como Lady Wi-Fi, el rencor que ella siente tergiversa su perspectiva de Ladybug, pues Lady Wi-Fi sugiere que puede ser una villana y dice que no puede confiar en ella si no sabe en quién es. Pero esto cambia inmediatamente después de que es desakumatizada. Nino Nino y Alia tienen una buena relación, ellos se comprenden el uno al otro ya que ambos comparten la confusión de que sus mejores amigos desaparecen de repente sin explicación alguna. Y cuando esto sucede, Alia y Nino se apoyan entre sí, como en Lady Wi-Fi, cuando Alia quiere distraer a Chloe, pero como Marinette no estaba para ayudarla, ella recorrió a Nino. Sin embargo, su relación se vuelve más cercana en el capítulo Animan, cuando Nino trató de confesarle su amor a Marinette, pero deshonestamente termina diciendo que le gusta Alia. Cuando ella se entera de esto, se mostró asqueada debido a que lo veía como un hermano. Sin embargo, en ese mismo capítulo, ellos terminan encerrados en una jaula, obligados a pasar una tarde entera juntos. En unos dibujos que hizo Thomas Astrup sobre lo que sucedió en esa jaula, se da a entender que Alia se sentía muy preocupada debido a que su papá había sido acumatizada por Hawk Moth. Pero Nino la apoyó todo ese tiempo y tuvieron la oportunidad de conocerse mejor, descubriendo que tienen muchas cosas en común. Esto cambió la forma en la que Alia veía a Nino desencadenando un verdadero interés en él. Aunque no lo han dicho explícitamente en la serie, parece que Alia y Nino son una pareja. Adrián Chat Noir Alia y Adrián tienen una pequeña amistad. Ella le habla con mucha confianza, aunque la mayoría de las veces que interactúa con él, es cuando trata de ayudar a la Marinette a acercarse a él. Por otro lado, Alia también es una fan de Chat Noir, aunque no lo admira tanto como Ladybug. Sin embargo, Alia también está interesada en saber su identidad, y en el capítulo Lady Wi-Fi, ella sospecha que puede ser Adrián. Como Lady Wi-Fi, en realidad no siente odio hacia Chat Noir, simplemente lucha contra él ya que está intentando detenerla y ayudando a Ladybug. Durante toda la pelea, Lady Wi-Fi se la pasa burlándose de que él y Ladybug son una pareja, cosa que en realidad no le molesta en absoluto a Chat Noir, pero sí a Ladybug. Chloe Alia detesta a Chloe debido a su personalidad grosera. Su primera interacción con ella fue durante el primer día de clases, en una discusión debido a que Chloe estaba molestando a Marinette, y como sabemos, Alia jamás se queda callada cuando está sucediendo una injusticia. Pero su percepción de Chloe no deja que la distraiga sobre su búsqueda de la identidad de Ladybug, como en Demoilustrador, donde Chloe fue rescatada por Ladybug y Chat Noir, y debido a esto, Alia le pidió que le contara su versión de los hechos, a pesar de su rivalidad. Además, en Lady Wi-Fi, Alia pensó que Chloe, la chica que odia, era Ladybug, la persona que más admira, ya que descubrió que Chloe tenía un yoyo de Ladybug, pensando que era el yoyo real. Como Lady Wi-Fi, ella siguió pensando que Chloe era una mala persona, ya que por su culpa fue akumatizada. Curiosidades Alia es el personaje más recurrente de la serie al aparecer en todos los episodios de la primera temporada, junto con Marinette, Adrián, Hawk Moth, Tiki y Black. Además, Lady Wi-Fi también es la villana akumatizada más recurrente de la serie. En eslavo, Alia significa hermosa o escarlata, probablemente en referencia a su cabello café rojizo. La familia de Alia consta de su madre, Marlena Cicero, una chef, su padre, Uti Cicero, un cuidador de zoológico y el akumatizado del capítulo ánima. Y además, tiene tres hermanos, dos gemelas que son Ella y Etta Cicero, y gracias al blog oficial de Miraculous Ladybug en Tumblr, sabemos que tiene otro hermano que aparecerá en la segunda temporada, cuya edad y sexo aún es un misterio. El nombre de Alia es una referencia a la cantante Alia, y al igual que ella, el resto de los nombres de su familia son referencias a cantantes de jazz. El nombre de su madre es una referencia a Marlena Shaw, el de su padre es a Otis Redding, y el de sus hermanas es a Ella James y a Ella Fitzgerald. Su familia es originaria de Martinique, que posiblemente sea una referencia a M. Cicero, un poeta francés que nació en aquel lugar. En el webisode Ladybug, se revela que su celular le notifica cada vez que Ladybug está en acción, y gracias a esto, Alia puede estar al tanto de nuestra heroína y hablar sobre ella en su blog. A diferencia de la versión final, en una versión temprana del show, Alia sabía que Marinette era Ladybug. Además, Alia no usaba gafas, más bien usaba lentes de sol en la cabeza, y de hecho, parece que esta idea perduró durante la creación de LadyWiFi, pues en el animatic del intro de Ladybug, parece que esta villana también usaba una especie de lentes en su cabeza. En los cómics de la serie, sabremos quién fue lo que pasó en la jaula entre Nino y Alia. Además, Tomás hizo una serie de dibujos en Twitter dando una idea de lo que sucedió. Esto fue todo lo que tienes que saber sobre Alia durante la primera temporada de Miraculous Ladybug. Si te gustó este video, te dejamos otros que te pudieran interesar. Adiós. 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 Adiós.